En nuestras vidas existen barreras que nos separan a los dos En nuestras almas nos han sembrado la cruel semilla del rencor No es permitido que lo sabemos y que busquemos una solución Y en tus entrañas palpite el amor que forjamos tú y yo Carolina, tu semblante refleja melancolía Carolina, en mi huerto tú eres cruda, prohibida Carolina, cuando duermo solo espero el nuevo día En que por siempre Carolina, tú seas mía No es permitido que nos amemos Y que busquemos una solución Y en tus entrañas palpite el amor que forjamos tú y yo Carolina, tu semblante refleja melancolía Carolina, en mi huerto tú eres cruda, prohibida Carolina, cuando duermo solo espero el nuevo día Carolina, en mi huerto por siempre Carolina, tu semblante refleja melancolía Carolina, en mi huerto en mi huerto y el domingo La, 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 la Todo el amor que yo sentí No despertó hasta el final Qué triste fue aquel ayer Que sin querer te lastimé Entre los dos hubo rencor Por un error de años atrás Y ahora que todo pasó Fue nuestro amor el que venció Carolina, Carolina Tu mirada me ilumina Tu sonrisa de chiquilla Es mi amor y fe, tu amor Carolina, Carolina Te amaré toda mi vida Nuestro amor será más grande Que el rencor en nuestro ayer Todo el amor que yo sentí No despertó hasta el final Qué triste fue aquel ayer Que sin querer te lastimé Carolina, Carolina Tu mirada me ilumina Tu sonrisa de chiquilla Es mi amor, mi fe, tu amor Carolina, Carolina Carolina, Carolina Te amaré toda mi vida Nuestro amor será más grande Que el rencor en nuestro ayer Carolina, Carolina Carolina, Carolina Tu mirada me ilumina Tu sonrisa de chiquilla Es mi amor, mi fe, tu amor Carolina, Carolina Carolina, Carolina Te amaré toda mi vida Nuestro amor será más grande Que el rencor en nuestro ayer Carolina, Carolina Tu sonrisa de chiquilla Tu sonrisa de chiquilla Tu sonrisa de chiquilla